¡Buenas gente! ¿Qué tal? ¡Toma 2! Bienvenidos a la República del Tono. Soy Tony Martínez. Soy Alejandro Hidalgo, amigo Tony. Qué alegría verte por aquí. Lo mismo digo, por segunda vez. ¿Qué tal? Cuenta, cuéntalo tú. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que, como siempre, la conexión va un poco regular, ¿no? Claro. Normalmente hacemos un poco de edición, pero habíamos hablado 15 segundos y hemos dicho, mira, mejor volvemos a empezar. Tony se ha quedado porque el próximo juego... Exacto. Estaba diciendo, retomando la conversación de antes, que, como ves por el background, todavía no me he mudado, ¿vale? Pero que hoy, oficialmente, será el último capítulo que grabe en esta casa porque esta semana me mudo. Bueno, entonces, el próximo capítulo que grabemos 100% va a ser en la casa nueva. Lo que no sé, te estaba comentando, es exactamente cómo estará el setup hecho. O sea, puede ser que esté en el baño, como decía, pero yo, ¿sabes? En plan, como la llamada que recibí yo del tío pagando, pues, pero yo. Igual te recibo así, en plan, de Alejandro, ¿qué tal? Que al final no supiste quién era ese hombre, ¿no? Nunca más se supo, tío, que me escriba, que, joder, no me dice nada ya. Me llamó una vez ahí, mostrando sus intimidades y luego nunca más se supo. ¿Qué está pasando? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Pero bueno, tío. En fin, semana dura, me espera. Pero todo bien. Bueno, de hecho, esta semana no ha habido repu, tío, porque estábamos los dos bastante ocupados. Sí, luego te cuento yo mi experiencia de mi semana, pero cuéntame tú la tuya. ¿Dónde estabas? Bueno, yo me fui a... Madre mía, tiro todo. Are you running for the rock and roll? Aquí veo a D-Wolf. Sí. Estuve en Girona, allí con unos amigos, con Iván, con Manu, con Miguel, con Sergi, con Farrar. ¿Con Pablo? Con Pablo, Pablo también, me invitó a las pruebas de sonido. Y lo primero que me dijo cuando entré a la sala, que estaba vacía... ¡Hijo de puta! Me señaló y me dijo... Porque eso es la única palabra que le has enseñado, ¿eh? Yo, él sabe palabrotas en español. Como casi todo el mundo, ¿no? Cuando lo primero que aprendes en otro idioma, obviamente. Sí. Me dijo que... Bueno, fueron muy amables, me saludaron todos, tío. Y después me enseñó su Firebird, que es de una del 2006, que tiene. Y parece que es súper relic. O sea, bueno, todo el relic que tiene es natural. Pero no se ha comprado una Firebird vintage. Sí, y después me dijo, mira lo que recojo el lunes, tío. Y me enseñó... Ah... En la tienda esta de Luxemburgo, Bees in a Jar. Bees in a Jar, sí. Bees in a Jar. Paul se llama, el dueño de esa tienda. Me dijo, una A65 original, tal. Y muy chula, tío. O sea, que hasta ese momento él tocaba con una Firebird que era del 2006. Dices, relic o relic que le había hecho él porque... O sea, el relic que es de él tocarla, tío. De él tocarla, eh. Pero parecía... También natural, o como era la suya. Sí, como el sunburst este de la Firebird, ¿sabes? No sé si es un tomaco... La que ha comprado es muy guapa, eh. La estuve viendo en su Instagram y tal, y... Sí. ¿Qué opinas de las Firebird? Porque, claro, yo ahora tengo una en la mano. Obviamente, de la relics. Que es como mi Signature. Pero esta tiene un poco de specs particulares. Porque tiene pastillas dobles. Es un poco diferente, ¿no? Pero las Firebird, mi opinión, eh. Las que he probado yo, con mini handbaggers. Las antiguas, ¿no? De la 260. Tienen como un sonido como... Como muy delgado y muy agudo, tío. Sí. Y muy agudo, eh. Muy, muy trevely. Claro, que eso... Que para hacerle algunas pistas de grabar, a mí me mola ese sonido. Está guay. Yo supongo que como él siempre lleva un... El Luke 64 o el 65. Siempre ha activado. ¿Siempre? Sí, siempre. Y juega con el volumen. Claro, le da... Quizás va muy bien, ¿no? Porque como el FUD es tan oscuro... Claro. Esas pastillas, a lo mejor también a tener menos salida que una PAP seguro, pues... Van genial, tío. A mí me gusta mucho, tío, la Firebird. La verdad. Yo probé una non-reverse del 65 también. Que era de Antonio de Ballastone, tío. Pero tenía P90, tío. Y era muy, muy guapa, tío. Muy chula, tío. Está guay las Firebirds, ¿eh? Yo creo que son como las grandes... No sé si olvidadas, ¿no? Pero como que la gente les presta menos atención, ¿no? Todo el mundo, cuando hablamos de antiguo, ¿eh? O incluso de guitarras, porque te puedes comprar una Firebird nueva también, ¿no? Pero es como ese modelo que todo el mundo va como detrás de una Strato, o una Tele, o una Les Paul, o una SG. Y poca gente dice Firebird, ¿no? Es como que está décimo lugar, o... Incluso hay gente que no les gusta nada la forma de la Firebird. Es verdad. Incluso Flying V, ahora como que ha subido su demanda. Sí. Pero bueno, mejor para nosotros, porque así es más barato. Están más baratos, exacto, tío. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal tocó, Pablo, tío? Es un máquina ese hombre, ¿eh? Toca muy bien, tío. Toca espectacular. Bueno, todos tocaron muy bien, pero... Sí, claro. Aquí nos centramos en la guitarra, tío, y... Tiene un estilo muy guay, tío. Y toca muy, muy bien, tío. ¿Y puede ser que rivalice contigo un poco con el pelo? Bueno, él tiene... Otra categoría, ¿no? Pero está ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Está ahí pelo largo rubio, ¿no? ¿O qué? Pelo largo rubio y bigote de Asterix. Yo digo que es un poco Asterix, tío. Exacto, exacto. Sí, y mira, fíjate una cosa que quería comentar. Lo quería comentar antes, tío. Pero bueno, ya que ha salido el tema, que él tocaba con su Firebird del 2006. Sí. Y también toca una R9 moderna, será. Bueno, moderna. Será 2014, por ahí, ¿sabes? Vale. Sí. Y, tío, estábamos allí viéndolo y estaba todo el mundo flipando de cómo sonaba. Porque no tocó, ni siquiera llevó su ampli. Le dejaron un matchless, ¿sabes? ¿Vale? Solo llevaba un ampli, que era el matchless. El matchless, una mini pedalera. Con el Lux encendido todo el rato. Con el Lux 64 o 65, sí. Y pocas cosas más, ¿no? Ok. Y estábamos comentando de lo bien que sonaba, de lo bien que tocaba. Y dije yo, ¿te has fijado que aquí ahora lo poco que importa, entre comillas, vale? Que si la Nitro lleva, qué porcentaje de plastificante lleva. Que si, a lo mejor, no es históricamente correcto X cosa, la cola. Sí, sí, sí. O sea, que al final... Son las manos. Son las manos, tío. Lo que cuenta es tocar, tío. Pero esto nosotros lo hemos comentado muchas veces, que a pesar de que somos grandes frikis. Que yo hoy mismo te he mandado fotos como súper de cerca de la Goldtop, de macros, ¿no? Y tal. Que, joder, nos encanta. El mismo Pablo se ha comprado... Tiene una SG del 61, ¿no? Que creo que intentaba vender o algo así. La ha vendido y se ha comprado la... Ah, vale. Se ha comprado eso. Pues la ha vendido y se ha comprado una Firebird antigua y tal. O sea, es más una cuestión de frikismo, apreciación personal o que te gusta eso. Pero en realidad tú vas a un sitio con una R9, que no estamos hablando de una guitarra de 500 euros tampoco. Pero bueno, me refiero. Una guitarra fácil de conseguir, si tienes un poco de medios de... O incluso la puedes pagar a plazo, seguro, en toma, no, donde sea, ¿no? Entonces tú te compras una R9, que está bien, de puta madre, buena guitarra. Un amplio alquilado, matchless. Un pedal que dirán, no, pero es que el iLofton... Cualquier pedal que te guste, que no tiene por qué ser un iLofton de mil pavos, ¿sabes? Es un caliope, tío. Un caliope, por ejemplo, exacto. Y entonces ya, o sea, con eso y con menos debería sonar... O sea, lo que pasa es que más allá de eso está el rollo de que a Pablo, a ti y a mí, ese mundo nos encanta. Que es totalmente otra movida, que no es necesario ni mucho menos. Es otra cosa, ¿sabes? Claro. A ver, es como si te pones ya súper... No sé si viste que hice un vídeo de la carne negra y tal. Y bueno... Sí lo vi, sí lo vi, sí, sí lo vi. Bueno, la gente en los comentarios y tal. Le digo, mira, tío, es que esta guitarra es para el amante de una bus, tío. Porque es de lo más cercano que puede... La gente que la pinta lo hace con procesos... Y qué polémica... Porque en los comentarios no los vi. ¿Qué polémica hubo exactamente? O sea, que decían que era como... Que era una falsificación... Ah, en cuanto al tema de la réplica, ¿no? Sí, que era una falsificación, que da igual si tuviese ya Max Gibson o no... Yo es que casi todo el mundo que tiene una carne negra... Bueno, estoy diciendo el nombre... Bueno, no pasa nada. Bueno, aquí se sabe. ¿X nombres? ¿X personas? Tiene... Tiene Gibson. Y no tiene una, tiene varias Gibson. Es que no creo que sea... Yo no creo que sea incompatible el tener algo genuino de la marca y algo que es una réplica de algo a lo que tú no vas a poder aspirar porque nadie tiene... Bueno, nadie no, pero 300.000 euros para gastarse en una guitarra, ¿sabes? Claro. O incluso si la quieres Gibson, que Gibson ha hecho alguna con Brasilian y tal, una Greeny... Vale. 50.000 pavos... 50.000 euros y no en Europa, solo en Estados Unidos o América. Y ponte a pelearte, ¿no? Bueno, ni siquiera te diré la lista de espera. Yo creo que eso llega a los 50 mayores coleccionistas. Se le ofrecen primero y sí, que es casi seguro que todos la pillan porque saben que eso se va a regalorizar. Claro. Y entonces conseguir eso es... Imposible. Es muy difícil. Aparte de, ya te digo, pues 50.000 euros versus lo que valga una Carnelia, que es obviamente una fracción de eso. Claro. Pero un chico dijo, bueno, ya es que ni la R9... Ya ni Gibson sabe hacer... O sea, como dijo, que ya ni siquiera Gibson podía hacer como R9, o sea, como que no sabe hacer ni su propio modelo. Dije, no, tío, yo tengo una R9 que está ahí detrás. A mí me encanta, lo flipo, pero hombre, es cierto que no tiene el Brasilian... En fin, que esa guitarra, digamos, para alguien muy concreto, tío. Son specs para frikis, de decir, no, esta guitarra la quiero con Brasilian, la quiero pintado sin... Que sé que tres meses la nitro, la quiero tal... Eso no va a hacer que la guitarra sea mejor. Vamos a decirlo claro. O sea, la guitarra no es mejor, por eso. Es más históricamente correcta. Lo más fiel es lo más fiel a una burst. Y nosotros, como somos unos putos frikis, pues eso nos gusta. A quien no le importe eso, bueno, es que a mí, yo por ejemplo, a lo mejor no me compraría 15 Carnelias, a lo mejor tengo una, a lo mejor me hago otra, pero si se me ofrece una R8, R7, R9 que me guste, no voy a decir, ay, no la voy a comprar porque no tiene Brasilian, ni mucho menos. O sea, si me gusta, me la voy a comprar y perfecto. Y creo que no tienen por qué rivalizar, son cosas diferentes, tío. Total, total. Ah, la gente, o sea, que la gente se puso ahí en plan de, es falsa, eso es falso. No, bueno, algunos comentarios positivos de cómo sonaban y tal, y otros comentarios, digo, mira, aparte que es algo muy concreto, ni siquiera el constructor hace sus propios modelos, y sus propios diseños, y su propia guitarra, que... Sí, están guays las Carnelias. A mí te gusta el modelo que hace Carnelias, a mí me gustaba. El modelo este que ha hecho, hay una negra, que tiene solo una P90, que esa me gusta especialmente, eh. Voy a poner aquí esta cargada. Hombre, es un corte más moderno de lo que a mí me gusta. Sí, 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 es un corte diferente, claro, claro. Pero son bonitas. Estaban esperadas un poco, ¿no? Me recuerda a la Van Halen, tío, no sé por qué. Sí, un poco la Axis, ¿no? La Music Man Axis, quizá con un corte un poco más recto por aquí, sí. Oye, volviendo a Pablo, de volumen, ¿qué tal? Nivel de volumen. Yo creo que estaba fuertecito, eh. Comparándolo con Philips Ice, que estuvimos los dos también. Hombre, no tanto, no tanto, pero tenía un buen volumen. Ahora me sorprendió la prueba de sonido, ¿no? Porque estaban allí, estuvimos más de dos horas con ellos, ¿no? Y estaban, ¿qué te digo yo? Tocaban un poco la batería, se iban. Sacaba a Pablo otra vez una guitarra, la enchufaba un rato, tocaba. Después el otro... Y decía Pablo, eso va a ser el 90% del concierto, va a ser así, ¿eh? Y bueno, estaban como... Probaban una cosa, se iban, tal, el técnico dando vueltas. Y en el momento que dijo el técnico, venga, empezaron a sonar, tío. Tal cual. Sonaban, tío. Bueno, cómo sonaban ellos y cómo sonaba el técnico sonido que... Pero fue increíble, tío. Sonaban muy bien, tío. Gran técnico de sonido, tío. Joder, me habría encantado oírte. Además, yo a Pablo no le conozco en persona todavía. Pues te va a caer súper bien, tío. Ya, tío. Ya llegará. Ya, ya, pero si esa gente no paran de tocar. Me dijo... Bueno, aquí no creo que... Que me dijo que se van a Estados Unidos a grabar su próximo disco y... En mayo. Así que... Van así, ¿no? O sea, les está yendo bastante guay. Sí. Yo diría que sí. Mira, una cosa de... Porque hoy va a ser como variedades dos, ¿no? Exacto. Pero... Esta es la nueva repú. Exacto. La nueva repú, tío. Variedades. Entonces, hemos hablado de The Wolf, ¿no? Sí. Y he mencionado un momento Philip Saiz y creo que son dos nombres que son bastante importantes para lo que te voy a comentar, ¿no? Porque The Wolf es una banda a la que Gibson creo que está apoyando, ¿no? Me parece. Que tienen como... Bueno, Pablo es como... ¿Cómo lo llaman? Embajador. Sí. Sí, pero es embajador también. O sea, que es como un grado bastante alto, ¿no? Dentro de artistas Gibson, ¿no? O sea, que Gibson les apoyará en lo que sea. En cambio, Philip, que está 100% metido en lo que sería el mundo Fender, ayer puso un post o anteayer, que a partir de ahora está esponsorizado por PRS, que te acuerdas que vino ya con PRS y tocó el Super Race y tal, pues supongo que la estaría probando para ver qué tal y al final han llegado a un acuerdo y tal. Entonces, ayer estuvimos hablando en el pool de WhatsApp sobre qué opinábamos de, por ejemplo, Fender haciendo solo apuestas por cosas muy seguras y a veces menos guitarristas, como sacar un modelo Signature, que hablamos aquí también de ello, de Bruno Mars, que, a pesar de que Bruno Mars me parece un artistazo, súper cantante, compositor y tal, no es un... No, no lo metería ni siquiera en el saco de... Claro, no, es que no es ni guitarra. O sea, bueno, toca la guitarra, pero no es, yo que sé, no es Philip Seiss, ¿vale? Comparándolo con alguien que tal, ¿no? A pesar de que Philip Seiss vendrá mucho menos discos, pero a nivel guitarrístico nos va a traer siempre mucho más Philip Seiss que Bruno Mars, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de Fender apoyando gente como eso, como Bruno Mars tal? Y Gibson es como que, vale, ha hecho ahora mismo también la colaboración con Jimmy Page y Brian May, también iconos, ¿no? Obviamente leyendas de la guitarra, pero Jared, D-Wolf, ¿no? O sea, que está Marcus King, que está apoyando también toda esta nueva ola generacional de guitarristas jóvenes, tío. Y en cambio Fender es como que está en un apartado como mucho más... Sí, más de estrella. Sí, más tradicional de, bueno, Philip, tío, ¿cómo puedes dejar que Philip Seiss, o sea, yo soy Fender y le digo a Philip, Philip, escúchame, lo que tú quieras, o sea, ¿qué necesitas? Claro. Un tío que es un enamorado de Fender, tío, ¿cómo se va a... O John Mayer. Bueno, John Mayer es guitarrista, pero ¿cómo dejas que Fender se vaya de Fender y se meta también a PRS, que PRS, por otra parte, también lo está haciendo de puta madre, en plan de, oye, todo lo que no queráis, tráedmelo para acá, que yo me lo quedo, ¿sabes? O sea, que... ¿Pero qué opinas de eso, tío? Porque yo creo que desde que entró el nuevo CEO de Gibson, que luego se fue y ahora solo es César, que un día podríamos entrevistarle porque habla español, bueno, es argentino, o sea que... Sí. Sería interesante eso. O sea, desde que entraron estos nuevos, como que tiene una política de mucha... de apoyar mucho a las nuevas generaciones y Fender no, tío. Fender no. Yo creo que Gibson busca eso, ¿no? Fíjate, tío, un corte de guitarristas como más de rock clásico, como puede ser, pues, Pablo, Marcus King, y seguro que me olvido de muchos más que ahora se me olvidan, ¿no? Sí, Kingfish, Jarge Nichols... Sí, claro, ya sabes, todo tiene un perfil un poco similar y a mí me parece genial. Yo no digo que saquen modelos, signatures de Pablo o de... pero yo creo que también incluso Gilly Simon también estuvo trabajando con Gibson. Sí, sí, hizo una Collector Choice de la 335, una temporada y... Sí, de hecho le dieron una SG, ¿no? Una Pell and Blue, así que está muy guapa y tal. Sí, y una como 355 también, Pell and Blue y tal. O sea, y yo a mí eso me parece genial, tío, pero creo que desde mi humilde opinión, Fender está cagando un poco con ese aspecto, tío, porque... Que te digo yo, vale, si tú apoyas artistas que ya están súper consagrados, que ya son estrellas, como Juanes, que te digo yo, Taylor Swift seguro que también, cosas así. Taylor Swift creo que está con Gibson, tío, porque justo cuando vi el concierto... Creo, ¿eh? Porque cuando... bueno, los guitarristas de ahí llevan un poco todo lo que tal, pero ella, todas las acústicas que sacó, menos una Taylor, que creo que era porque era 12 cuerdas o alguna movida así, todas eran J-Guardia 5, J-200... Es que yo recuerdo antes que Fender, tío, por ejemplo, apoyaba el festival de música y tal, tío. Yo recuerdo ir al Festival Blue de Cazorla y estaba patrocinado por Fender. Y te encontraba... yo los catálogos que tengo son desde ahí. Y había Ampli Fender, Instrumento Fender... Y yo creo que un poco se... desde mi punto de vista creo que se están un poco olvidando del guitarrista, digamos, de clase media, como puede ser... O sea, sin... ojalá tuviera yo... Sí, 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 está claro, está claro. Pero que no es... o sea, Phil Scythe, yo se lo pregunto aquí, nadie sabe quién es. Ya. Pero creo que debería hacer eso también, tío. Buscar ese perfil de guitarrista. Por ejemplo, Max Cofield tampoco está con Fender. Está con SVL, ¿no? Me parece. Y tú piensas en Max Cofield y qué guitarra se te viene a la cabeza. Un astrato, 100%. ¿Sabes? Deberían... no sé. Bueno, mira qué tontería, pero mira a Artur, por ejemplo, Menezes. Artur Menezes últimamente siempre sale tocando con un astrato. Sí. Porque le mola y tal. Y ese astrato me parece que se lo ha comprado él porque le molan las astratos y tal. Pero que... o sea, la Flying que tiene, la... La verde. El Spall que tiene... Sí, la verde esa, eso se lo regaló Gibson, tío, por ejemplo. ¿Ah, sí? O sea, a pesar de que él toca ahora un astrato porque irá por temporadas, ¿no? Como lo que te apetece esa temporada y tal, ¿no? Pero esa astrato no se la ha regalado Fender, tío. Y en cambio la Flying V y la otra que tiene creo que es una R9 o algo así también. O sea, quiere decir, por ejemplo, un personaje como Artur que es pequeño... Sí, pero... Y tarísticamente muy atractivo. Sí. Y tío, que podría en ese momento ahora mismo el... Eh... Que Fender le dijera, oye, ¿qué quieres? Una astrato, toma, úsala, ¿sabes? Claro. Que sería lo lógico. Como ha hecho Gibson. Pues Fender, a lo mejor, el día de mañana eso hace que él, si triunfa, obviamente se sentirá mucho más atraído por marcas que le han apoyado desde el principio. Que no por... Que ahora venga Fender y te diga, tío, pues ahora ya no quiero, ¿sabes? Claro, ahora ya paso. Claro, entonces me parece curioso, tío, y una decisión empresarial, a mi juicio, conservadora y poco inteligente, creo, ¿eh? Yo creo que sí, tío. Pero bueno, cada uno que digan, a ver. Porque ahora yo... Ahora seguro que saldrá, oye, pues yo conozco a alguien que Fender le regaló 10 guitarras. Sí, seguro que hay alguien, pero... No, en ese aspecto, tío, creo que Gibson sí que apoya más a eso, tío. Porque claro, yo pienso en Fender y pienso en Biffy Clyro, pienso en... Bueno, creo que Tom DeLonge tiene una asignatura de cada marca, tío. Pero de gente así que está muy Eric Clapton, Jeff Beck, el pobre cuando estaba... O sea, gente que ya está como muy consolidada. Muy arriba, muy consolidada. Sí, sí, leyendas, tío. Iconos. Iconos. A mí me gustaría que la gente dejara su opinión, tío, sobre qué le parece. También hay un entresijo importante de llevar una marca tan grande como Fender o Gibson a nivel empresarial. Que quiero decir que nosotros hablamos desde un punto de vista del desconocimiento total. Que a lo mejor los de Fender y CNG tampoco es tan fácil esto que decís, que seguro que no lo es, ¿no? Pero viendo que Gibson sí que lo está haciendo, creo que también lo deberían plantear o hacer o... ¿Tú crees que Fender es más grande que Gibson a nivel empresarial? Yo creo que sí, tío, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, o sea, Fender y Yamaha más. Yamaha es, ojo, ¿eh? Yamaha es top, top, tío. Porque ya tú entras en... Si me circunstancias, digo, entras en Yamaha y te llevas una revstar, una moto de agua, tío, y unos altavoces. O sea, un poco de todo, tío, pero bueno. Oye, y entonces, variedades. ¿De qué vamos...? Cuéntame, tío. Espera, 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 que todavía tengo que hacer promoción, tío. Ah, vale, vale, sí, haz tu promoción, venga. Mientras yo voy a cerrar la ventana, tío. Venga. Que está rindo ruido aquí. El 11... Haz promoción. No, el 11, no, joder, el 13 de... Bueno, el 13 ya de esta semana, el miércoles, voy a Albacete a hacer la Masterclass, tío, que se han vendido todas las entradas, tío. Yo flipo. ¿No jodas? Joder. Qué grande, ¿no? Sí, señor. Así que muchas gracias a todos los que vayan a venir. Ahora me voy a poner más nervioso aún. Y a ver, promoción. El disco de Sarria. ¿Sí? Va a salir este viernes 15. Todavía se puede hacer la preventa. O sea, la precompra, ¿vale? Perdón. El Tony se está peleando con la ventana, tío. Ah, tío, no hay forma. No sé qué le pasa, tío. Se puede hacer la pre... Vale, tío. Bueno. Así se queda. Como diría uno que yo sé. Anyway. Ya estoy. Anyway. Eso, que se puede hacer todavía la precompra, que... Oye, ¿sabes que el que haga la precompra, tú ya lo sabrás? Que puede ganar un caliope, tío. Lo vi, tío. De hecho, se ha comentado en la República... En la República, en el Club de Boasá, que estaba muy guapo, que pone Sarria y un símbolo de la paz, ¿no? Me parece que pone... Sí, y pone el mundo es cruel, pero creo en él. Así que es como se va a llamar el sitio gran trabajo de Tony y, bueno, y de Lu también. ¿Sí? O sea, que todo aquel que haga la precompra entra en el sorteo del caliope y demás cosas, creo. Muy guapo, tío. Y rebobinando un poco, me has dicho que se han vendido todas las entradas, ¿eh? De tu clinic. Joder, tío. O sea, has empezado aquí, ¿no? Has empezado muy arriba. Bueno, eran 20, pero yo... Bueno, da igual. Yo pensaba... Bueno, si llego a la mitad, me estoy contento. Alejandro, te voy a decir cómo funciona este mundo, tío. El mundo del marketing, del branding, tío. Tú lo que tienes que decir es, primera masterclass de Alejandro Hidalgo. ¿Te promocionas como Alejandro Hidalgo o como Abril del... Como Alejandro Hidalgo, ¿no? Alejandro Hidalgo, sí, sí. Vale, Alejandro Hidalgo y tienes que poner sold out. No tienes que poner sold out de 20 entradas. Tú solo pon sold out. Pues sí. Pues sí, tienes razón, tío. Muy contento, tío. Oye, ¿cómo vas a plantearte eso? Tengo curiosidad. ¿Vas a tocar unos backing tracks y expl... O sea, ¿cómo... Sin adelantar mucho, pero un poco tienes la estructura de lo que vas a explicar? Sí, sí. ¿Vas a hacer un poco de charla? Claro. Primero una introducción, explicar lo que voy a hacer y tal. Y lo que quisiera es, más que enseñar, compartir mi visión de cómo improviso, en un contexto siempre de Blue Rock. Cuáles son los recursos que uso y cuáles son, para mí, las cosas más importantes a la hora de improvisar. Que, para mí, ¿sabes lo que digo? Como mi... Mi concepto. Y nada. Muy guay, tío. Voy a elegirlo y... Muy guay. Evidentemente, backing tracks y quizás me lleve dos guitarras por si alguien quiere... Por si alguien quiere... ¿Qué dos guitarras te vas a llevar? Por curiosidad. Si tuvieras que elegir dos, ahora mismo te llevarías, ¿qué? Pues no tengo ni idea, tío. No sé ahora, ¿eh? Algo blusero, ¿no? Si tú piensas... Bueno, tampoco tienes cosas que no sean bluseras, ¿no? No te veo con una Ibanez de siete cuerdas ni nada así, o sea, quiero decir... Pues no lo sé. Había pensado en la Gold Top, tío. ¿Sí, no? Me mola, tío. Es que, no sé, P90 me encanta, porque siempre pienso en Sean Costello. ¿Ah? Y... Y es un tipo que siempre me... No sé si a ti te pasa que a veces como que te fijas en iconos para un poco esperarte, tío, y tocar. Sí, y no solo eso, sino que te atrae... Ayer, por ejemplo, publicó un vídeo... Estaba haciendo un directo. El dueño de... No me saldrá ahora el nombre, tío, porque estoy como... A ver, el dueño de... ¿Cómo se llama la marca esta? Joder, que yo tengo... El Argonaut. ¿Cómo se llama? Argonaut. No me sale el nombre. Bueno, da igual. Bueno. El tipo de... El tipo de... Un dueño de pedales, que ahora no me sale el nombre. Muy conocida. Estaba haciendo un directo en Instagram. Entonces yo entré y se ve que el tío fue a Gruns. Conoces la tienda, ¿no? Gruns, una tienda famosísima de vintage y de guitarras en Estados Unidos. No, no la conozco. Vale. Una tienda muy conocida. Y entonces el tipo se ve que probó una guitarra, se enamoró y la compró. Y era una Fender Custom Shop Squire. Es decir, solo una pastilla. Que además estaba girada. Estaba girada. Es decir, en vez de estar con los polos... O sea, estaba con los polos de la pastilla grave al revés. Así, así, ¿no? Eso. Exactamente. Que eso a él le molaba mucho. Y era Blunt. Como Blunt Heavy Relic. Y el tío lo estaba probando y la escuchaba y decía... Hostia. Esto mola un montón. Y obviamente, lo siguiente... Y sonaba muy guay el tipo. El tío toca muy bien. Después de eso, lo primero que hice fue buscar el modelo. A ver si estaba en toma. O sea, no hace falta sea Sean Costello. Yo veo un tipo que respeto y que creo que suena bien y tal. Y digo... A lo mejor me tendría que comprar una Squire. Eso nos pasa. Es como normal. Pero bueno, siempre lo digo, ¿no? Yo cuando vi el The Song Remain The Same, el Jimmy Page con Alex Paul, dije que era una bustia. Esto es lo mío, ¿no? ¿Sabes? Ya. Y después eso, ¿no? Ya. Oye, y el tema de que hayas vendido las 20 entradas también nos abre el horizonte de que si tú eres capaz de vender 20 entradas para un clinic y yo pongamos que vendo otras 20, ya se puede hacer un clinic de 40 personas de la Repu, ¿eh? Ahí lo dejo. Yo creo que... O sea, no puede acabar este año. O sea, lo dejo ahí. Si alguien tiene una tienda, tío, una sala, nos ofrece su casa porque tiene un salón, un convento, tío. Un concesionario de Ferrari. Un parking. Un parking. Algo. Y quiere hacer... Tanto la del Mercadona del pueblo. Exacto. Si alguien quiere hacer, tío, un clinic de la Repu este año... Joder. Es el año, tío. Pero, Toni, no sería guay hacer... Yo es que siempre te comento las cosas aquí como si estuviéramos hablando en privado, en plan... Entre colegas, tío. O sea, aquí, aparte que... Otra cosa, tío, en el concierto de The Wolf, me saludaron muchos republicanos, eh. Son muy grandes. Esa comunidad, eh. Esa comunidad, tío. Pero te imagínate hacer un programa de la Repu en directo y clinic, tío. Más clinic. Las dos cosas, eh. Bueno, como hicimos en la quedada, ¿no? Claro, con público. Con un gin tonic, tal, pim. A ti te afecta mucho eso, eh. Tú te tomas un gin tonic y ya... Joder, es como... Asterix con el brebaje mágico, tío. Exacto, exacto. No, estaría guay, tío. Podríamos hacerlo. Y mira, otra cosa que habíamos hablado de hacer, que a lo mejor podríamos hacer, pues llevamos 29 minutos. Todavía... Ah, y te quiero preguntar una cosa después, pero bueno. Vale, vale. Luego, pregúntamelo, pregúntamelo. Luego te digo yo. Que generó polémica. Tú has visto que Epiphone ha sacado a Lana Firebird, hablando antes de Firebird. Sí, creo que sí me suena. Como Gibson Tribute o algo así, que están espectaculares de bonitas. Es como un rosa metalizado y un verde. Sí, que eran caras. Sí, eso va algo... Para ser Epiphone, ¿no? Claro, que el precio creo que está en 1.500, 1.400 o algo así. Sí, 1.400 creo. Y claro, te pones a ver las especies y tienes laurel indio y como madera un poco no tan exótica, por así decirlo, y dices tú, joder. Sí. Joder, si yo tengo aquí un bajo Squire, el que me ha costado 150 euros o yo qué sé, 200 euros, y tiene el laurel indio, o sea, como... O sea, quizás... El precio está muy inflado, tío, porque antes una Epiphone era como 300, 500 euros. Sí, mucho más barato. Bueno, igual que... No sé si es una estrategia de Gibson, tío. Es que yo creo que igual que antes hemos dicho lo de... O sea, le hemos lanzado flores a Gibson en el aspecto de los artistas. También en el aspecto económico, a lo mejor no sé si se merece tantas flores, porque los precios de Gibson, en comparación con su otro gran competidor que la gente siempre dice, es que solo habláis de Gibson y Fender. Quizá, primero de todo, porque son las dos marcas de las que yo creo que más entendemos, entre comillas, y porque son las dos marcas más famosas, tío. Es como... Y porque nuestro rollo un poco también va por ahí. Sí, o sea, no es que no quiera hablar de Kiesel o Sur o Tom Anderson, o sea, que también conozco o Yamaha o cualquier otra marca, sino que ahora mismo, o sea, si tú entras en el mundo guitarrístico, seguramente los iconos siempre van a tocar o Gibson o Fender. Los iconos conocidos. A la gente dirá, no, pero es que a mí me gusta Dream Theater y toca Music Man. También, pero me refiero, los más top, ¿no? Entonces, claro, Fender, por ejemplo, Squier, su marca blanca, comillas, los precios son la mitad de lo que son Epiphone. O sea, que por esa parte, claro. Tengo aquí un bajo Mustang, porque tengo dos bajos, uno de más barato, que es el que me costó 200 o 150 euros, y después tengo aquí el Mustang que es de la clase alta, esta Classic Vibe, creo que es. Buenísimo. Hostia. Sí, clase alta, pero que son 500 euros. 400 me costó, tío. Bueno, no lo voy a sacar, pero que está un bajo, que está súper bien, tío. Que está muy bien acabado. Mi telecaster es Classic Vibe, tío, y está de puta madre. Sí, yo lo toco y digo, joder, se toca súper bien, se ajusta bien, suena bien. Sí. O sea, que el resumen es, entonces, Gibson, muy bien, tío, sigue apoyando a los artistas, pero cuidado con Epiphone, bájate de la parra. Bueno, y me dice un amigo, tío, estoy mirando una R9 segunda mano, pero hay una que la vende el tío 5500. Digo, joder, qué cara, ¿no? Y dice, bueno, es que ya valen cara, ¿eh? Y como que la R9 vale ahora de serie, o sea, no Murphy Lab ni nada, como 7000 o algo, 7000 y algo, por ahí. ¿Tú cuando compraste tu aniversario eran 5, 6, puede ser? 6, justo. PvP 6, justo, sí. O sea, han subido mil y pico pagos en 5 años, ¿no? Porque la tuya debe ser 2019, porque es el aniversario. Sí, yo la compré en 2020, pero sí en 2019. Y la Murphy Lab, 8000 y algo. Y si pillas una Heavy Relic Murphy Lab se te va a ir a 11 o 12, fácil, ¿eh? Sí, pero por ese precio, por ese precio es que ya te compras una vintage, casi, tío. Habría que ver, ¿eh? Depende del modelo. Pero una 330 te puedes comprar del 66. Sí. Con ese win. Y te sobra dinero. Y te sobra. Yo qué sé. Sí, sí. Sí, una refinish o alguna cosa así. Sí, sí, sí que te podrías comprar, tío, pero bueno. Bueno, escúchame. Antes que te he dicho de la Refinish y tal, otra cosa de las que habíamos hablado hoy, ¿no? Que hemos hecho la introducción media ahorita, como nuestra media, ¿no? Sí. Hoy he pensado también, que te lo he comentado antes, que podríamos hablar, como vas a hacer el clinic y como no teníamos tampoco nada muy hablado ni preparado, y porque yo estoy ahí con la cabeza en trenes de cosas, de mudanzas y historias y tal. Es que no sabes, tío. O sea, si ahora vieras mi móvil, a lo mejor ahí las últimas, no te exagero, ¿eh? 36 llamadas son de números que no tengo apuntados. Rollo, el del wifi, el de la alarma, el del parquet, el de la pintura, el de no sé qué, el del... O sea, números que digo, y además números de, yo qué sé, si comparas varias empresas, de repente tengo seis números de... No sé qué, es como... Bueno, en fin. Una locura. Aparte, entonces, he pensado, digo, ¿por qué no hacemos, tío, un poco de warm-up para ti, un poco de calentamiento del clinic y compartimos unos leaks republicanos para que la gente los aprenda, tío, ¿qué te parece? Y un poco así, explicar un contexto y tal. Sí, un poquito de contexto, un poquito de... Voy a bajarme la cámara para que se vea un poco la guitarra y se vea una guitarra. Vale, a ver. Entonces, obviamente, creo que lo suyo sería... Que la peña ahora vaya y coge su guitarra. Si quieren, si quieren, si desean, ¿no? El contexto será Blue Rock, que nadie espere siete cuerdas heavy. No. ¿Vale? ¿Qué te parece si lo hacemos todo... Lo vamos a hacer todo en La. ¿Por qué? Claro, porque luego la gente también dice es que si me mol no me va bien, ¿sabes? Típico, entonces todo en La. Es como la escala, o sea, la tonalidad... O sea, estándar. La... Donde se aprende, ¿no? Donde se aprende. Vale, entonces, ¿qué te parece...? Empieza tú, tío. Compártenos... O sea, vamos a tener una charla de... Enséñame un leak que te guste, tío. Pues mira, yo le doy bastante importancia a la tercera mayor. Siempre estamos hablando en un contexto de... En un contexto de Blues, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí fíjate que lo que he hecho es... Con un hammer-on... Y ahora voy otra vez a la tercera mayor, pero no está súper bien afinada, está un poquito por detrás. O sea, toco la tercera natural... Muy guapo. Y dejo sonar... O sea... Sí, como la figura. Y hay una cosa también que estás haciendo ahí que yo creo que es importante, ¿no? Que es que aquí abajo la sexta estás haciendo... La sexta también, Sexta. A mí me encanta, tío. Es que la sexta y la novena es súper importante. Esa sexta es importante, tío. Dentro de ese contexto, por ejemplo, que a mí me mola mucho también usar... Joder, es que no quepo aquí con todas las fundas de todas las guitarras, tío. A mí me gusta mucho... Sí, a mí me gusta mucho hacer lo mismo de terceras mayores y tal, pero me gusta mucho hacerlo con bendings también, tío. Me mola mucho hacer el rollo de... A lo mejor hago... Esto, por ejemplo, mira cómo mola él. Que es como de tercera menor a mayor y luego cuarta. ¿No? Sí, señor. Claro, que tú haces aquí el bendy. O sea, tú haces un bendy aquí de... Tú haces un bendy de medio tono. Y luego de un tono. Fíjate qué tontería, pero lo que acabas de hacer de volver ahora, tío, también súper importante. Mira. Tercera menor. Y que se oiga esa tercera menor, ¿eh? Joder, tío. Es que para mí es muy importante la tercera mayor, tío. Sí, hay que decir también que esa tercera mayor hay que tener cuidado también porque no entra en todos los sitios. No. Claro. Si estás en la cuarta... Claro. Te choca. Sí, porque esa séptima de la cuarta es la tercera menor de la. Claro. De hecho, muchas veces, tío, cuando voy a pasar de aquí, aquí, es tan fácil como hacer, mira. Claro, he ido a tercera mayor y luego tercera menor, ¿no? Con el bendy. Sí. Que eso está muy guay, lo hago mucho eso. Que también me recuerda un poco al Smoke on the Water, ¿no? Ah. Tiene un poco ese rollo también. Total, 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 tío. Sí, es que fíjate que muchas veces es mucho a melodías de blues y tal, como que te refuerzan en el uno, en la tercera. Y en la cuarta, en la tercera menor. Sí. A mí me gusta mucho también la gran olvidada, la sexta, pero que aquí se usa mucho, pero a veces le digo, gente, tío, sustituye la séptima menor por la sexta. Claro. oye, oye, la guitarra, tío. Sí, señor, sí, señor, esa guitarra te inspira, tío, te la vendo. Es muy cómodo, tío, el mástil me encanta, tío. Ahí. Vale, entonces, fíjate, por ejemplo, si yo te preguntara, vale, ¿cuál sería, cuál fue el primer lick que recuerdes, tío, que aprendiste con, de blues, ¿no? Que te digas, hostia, este lick me molaría mucho aprenderlo. A ver, que recuerdes, o algo que dijeras, por fin sea un lick de blues. O sea, yo recuerdo el típico, típico de, que lo sigo haciendo, ¿no? Pero el, aquí, en la primera posición, o sea, el, algo está fallando ahí. O sea, el, esas, esas tres notas, sí, aprender eso, Porque puede hacer, o puede hacer, y ya desarrollar algo, más por ahí, ¿no? Pero, pero, esto lo recuerdo, que, es como súper importante, ¿no? Esas tres. Sí, 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 yo creo que el primero que aprendí, fue, fue lo del, el típico de, a ver, que lo, no, claro, eso fue lo primero, y, y también después, justo, fíjate, dos de clave, en el, ese fue, creo que el primer bending que hice en mi vida, fue ese tema, tío, joder, eh, diría, que el primer bending que hice fue el, claro, porque está, sería en do mayor, sí, sería en do mayor, sería en do mayor, sí, sí, señor, eh, eso es, eso es, eso es, yo recuerdo que cuando me, me enseñaron la pentatónica, me enseñaron la primera posición, y dice, bueno, con eso ya puedes tocar blues, ¿sabes? Y yo llegué a la casa y tocaba, decía, joder, a ver, está bien, pero tampoco es que suene a Eric Clapton, ¿sabes? Y ya después descubrí que, que aparte que fue en la última lección que hice, porque el profesor se cambió, se fue, yo que sé, ¿sí? Y ya dije, ah, entonces hay que combinar, ¿no? y entonces ya me di cuenta que lo que era, pues, combinar las notas, eh, como si estuviese cantando. Y así que yo me pasé como varios años llamándola a todo pentatónica, a la escala mayor, a la dórica, a la éblica, a todo pentatónica. Todo, a la pentatónica, sí señor. Es que, hay mucha gente, tío, siempre lo digo, que tú al final acabas tocando como, como practicas, porque al final lo que haces es enseñar a tus dedos una cierta memoria muscular, que si tú te pasas todo el día haciendo esto, sí, al final tus dedos están acostumbrados a ese movimiento, y es lo que, lo que quieren hacer, ¿no? Exacto, y después improvisan y te sale de forma automática. Claro, te sale eso, tú tocas y haces, ¿no? Que está guay si quieres hacer música japonesa, ¿no? Sí. Por cierto, tío, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte saludo, tío, a la familia, tío, de Akira Toriyama, que falleció, que falleció hace un par de días, tío, joder, tío, un grande, Akira Toriyama, tío, aparte que hace una semana, ¿te acuerdas que tenía el jersey? Sí, 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 joder, señor. Está, pequeña pausa, tío. Entonces, es importante, para mí, yo creo, lo que tú has dicho de como intercambiar notas, Intercalar, y es tan fácil como hacer esto, mira. Ya está, con eso basta, o sea, hacer este salto, en vez de hacer, como obligarte a no ir por la escala 100%, paso, el camino más obvio, o sea, ejercicio, por ejemplo, algo que se puede hacer es, vale, voy a intentar resolver esta nota, que es la tónica, es un La, desde todos los sitios que se me ocurran, por ejemplo, desde la tercera menor y hago, vale, bien, eso sería obvio, vale, ahora es de la cuarta, mira, este por ejemplo sería muy Billy Gibbons, ¿no? Sí. Sí, señor. Muy Billy Gibbons, el de la, desde la quinta, que este sería muy Clapton, o más Clapton sería resolver de la quinta, pero por abajo hacer, ¿no? O también muy Bonamassa, ¿no? Sí. O Edith Johnson. Sí, señor. O si resuelves hacia arriba, también hacer, que sea muy, ¿no? Muy, muy Dire Straits, ¿no? Sí, señor. Claro. Sí, señor, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, tío, como que vas construyendo y dices, vale, pues tengo esto, y hago, a ver. O sea, y solo haciendo eso, haciendo como esos pequeños cambios, tío, ya la cosa empieza a sonar muy diferente, muy mucho más musical, y no he tocado más difícil, Que la gente a veces confunde el tocar más difícil con esos saltos. Con la rapidez y con cosas de técnica muy difícil, ¿no? Sí, yo también lo que noto muchas veces es que la gente toca todas las notas con la mano derecha. ¿Qué quiero decir? Si va a improvisar, hace... ¿sabes? Y apoya todas las notas con la mano derecha, y le tiene que hacer más hammer-on y pull-off-t, ¿sabes? O sea, para mí es primordial, porque creo que te hace crear un lenguaje más fluido. Para mí no es lo mismo esto, que esto. ¿Sabes? Como que suena... Claro. El don de la joya es muy diferente, ¿no? Claro. Vale, entonces, como era lo de aprendizaje... 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 Ahora sí, de leaks, ¿vale? Haz tú... Vale, un leak en el que demuestres que no tienes que picar todas las notas para que la gente lo aprenda, y yo hago un leak en el que demuestre que no tienes que picar todas las notas para demostrar como esa dinámica, ¿vale? Vale. Venga, voy a hacer uno aquí... Voy a hacer casi siempre por aquí para que... Sí, sí. O sea, lo que he hecho en el inicio... Fíjate que doy una, dos, tres, cuatro notas con un solo golpe. Buenísimo. Buenísimo, pero eso me lo has copiado a mí, lo de hacer... Es un poco... Es un poco guaca, ¿eh? Un poco guaca, ¿eh? Sí. Vale, yo voy a hacer uno... Aló, Artur. Artur Menezes, que le estoy copiando mucho últimamente, que es... Fíjate, voy a hacer... Voy a usar la blue note... Vale. Y voy a pasar desde la... Sí, sí, también. Bueno, sí, sí. Podría usar la blue note. No ha salido mucho, pero sí, sí. Y voy a pasar como de la sexta a la primera, que es una cosa que hace el mucho. Y eso es también, fíjate. Atentos, chicos. Otra vez. Que es fíjate esto. Que también es otra cosa, tío, que los profesores de academias... Bueno, voy a decirlo claro, tío, que los males profesores, los malos, han como demonizado mucho, ¿no? Lo de hacer ciertas cosas que a nivel técnico parece que están mal, pero que luego ves guitarristas conocidos, famosos y clásicos que lo hacen todo el rato. Como por ejemplo, el hecho de hacer yo esto con el mismo dedo, hacer... O sea, es el dedo tres que arrastra. Claro. Pero es que tiene su lógica, Tony, tío. Porque... Sí tiene su lógica, pero si fueras a una academia con un profe regular te diría, no, no lo hagas así, porque eso está mal, tiene que ir cada nota con un dedo. ¿Sabes qué quiero decir? Claro. Eso... Hombre, yo no sé que sea una cosa muy, muy como que toques con un... Pero yo siempre digo, tío, si te favorece y tú... Claro. Porque mira, Jimmy Hendrix con el pulgar, ¿no? Todo lo que creo. Claro. Está guay, ¿eh? Es difícil... Claro, es difícil que suenen todas las notas y yo creo que también una cosa que es súper importante es tocar como muy relajado, ¿no? El... Otra vez. No tan relajado, un poco menos. Sí, porque lo natural sería como hacer esto. No. Claro. Claro. Sí, el tiempo es difícil de llevar ahí, ¿no? De llevarlo bien. Me encanta, tío. Yo uso mucho... Fíjate, tío, hablando de los leaks, como una nota... Si toco aquí, ¿vale? Uso mucho el blue note, tío. para unir muchas frases. Porque me gusta ese... esa tensión que crea. No, por ejemplo... O sea... Como muy... muy slash eso, ¿no? Sí, slash lo hace mucho, con mucho más gain, ¿no? Pero... Esto... Sí. Sí, pero siempre como que... Y para... Está guapo eso. Para subir y para volver lo uso. Está muy guapo. Está guapo. Yo para crear tensión, tío, siempre toco la nota que está justo antes, ¿no? Es decir... Por ejemplo, si voy a ir a esta novena, pues muchas veces a lo mejor hago... ¿Ves? El... Sí. Y normalmente suelo ir y volver, tío. Hago... O sea, como que usa esa nota... Pero para mí eso es que le da como... Más que tensión, sensibilidad, tío. Como que refuerza esa nota. Depende de lo que la apoyes, ¿no? Porque, claro, si tú... Yo estoy ahí, por ejemplo, a ver... Depende de lo que te apoyes ahí, ¿sabes? Pero bueno, siempre hago mucho eso, tío. De ahí que funcionen cosas como, por ejemplo, de... ¿No? O sea, esto es leeks así porque más de una nota que está mala a una que está bien. Pero el tiempo es un, dos, tres... O sea, lo importante es como acabar en una... Es como resuelve, claro. Claro, como resuelve, ¿no? Más abajo, tío. Sí, hace media hora que la gente está intentando aprender los leeks y tú ahí que no... No, no, yo creo que se veía, creo que sí. Vale. Otra cosa, por ejemplo, que es interesante y que yo creo que la gente tiene muchos problemas, tío. Hablemos de un momento de algún leek que tenga bendings. Que los bendings es algo que la gente... Yo le doy mucha importancia, tío. Y sigo practicando a día de hoy el hacer... Es que... Que sea bonito y fijarme mucho en cada cosita. El vibrato y el bending es... como... Leek de bendings. Es un leek de bendings. Bueno, hago el... abrir del leek, o sea, el bendings. Aquí lo claro que estoy haciendo. Estoy haciendo un tono, un tono y medio, vuelvo y vuelvo. ¿Un golpecito al amplio o qué? No, creo que es el alimentador de la river o algo, tío. Ay, 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 ay. A ver, efectivamente se ve. Oye, un momento. Eso de... Mientras arreglas eso... Esa bolsita que veo ahí detrás no será una bolsita de Bluebell. Sí, señor, tío. Van abajo. Esa bolsa, tío, la llevo yo, tío, pero vamos, desde el Mercadona a cualquier sitio. Mi bolsa de todo, tío. Está lleno de cables, tío, que pesa y de pedales. Dice mi novia que es suya, mi novia se lo quiere agenciar, tío. La mía igual, tío. Dile a Pepe... Bueno, dile no. Hay que decirle a Pepe que tiene que hacer bolsas como ya para las mujeres de los guitarristas, para que estén... Claro. Porque la mía también vio la bolsa y dijo para mí. Ah, sí, también. Dice que es su novia también. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, o sea, está desaprovechando un mercado, eh. Yo le he dicho que le voy a comprar una para mi novia, tío. Hay que hacer eso, hay que hacer eso. Muy guapísimo ese lick. Muy guapo, tío, sí, señor. Me mola mucho ese detalle que haces al final también él. Ah. Muy guapo eso, eh. Sí. Explícalo, explícalo. Aquí, bueno, lo que hago, lo que dije antes, es un tono... lo difícil está hacerlo todo desde el mismo bendi, ¿no? O sea, no bajo... O sea, bajo como muy... O sea, creo que bajo. Desde aquí... Joder. Es que es difícil de... Sí, sí. O sea, yo no subo desde la nota original del La. Creo que subo... Desde menos, como que lo bajas un poco, pero muy poco. Sí, sí, exacto. O sea, a lo mejor es demasiado complejo este. No, 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 está guay porque hay que... O sea... Eso. ¿Es eso? Sí, sí. Muy guapo, tío. Guapísimo. Sí. Mira, uno para practicar también cuerda dos, muy sencillo, que mola, es pensar en esto. Mira, voy a hacer esto. Vale, ¿vale? O sea, voy a hacer 10, 8... Vale, fíjate, mira, y con cada uno con bending, fíjate. Ah, vale, 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 vale. O sea, fíjate, ¿eh? Sétima. Vale. Ahora sexta. El guaca. Y tercera mayor. Claro, claro. Bajan notas, notas. Eso es. ¡Ojo! ¿Qué te parece ese? Guapísimo. Yo lo que quería comentar, que los bending, no sé, yo lo hago así, ¿vale? No sé si es la forma correcta, tío, pues yo soy muy... No soy muy ortodoxo. Incluso, bueno, aquí, ¿no? Aquí lo hago con el tercer dedo y me apoyo con el dedo uno y dos detrás justo en la misma cuerda. Sí. Así lo hago yo. Yo lo hago igual. No sé si es la forma correcta, Mira, ahí están los dos. Claro. Menos, a no ser que haga... Claro. Con el dedo uno, que ese es jodido también, está guapo. Sí. A lo albergue... Voy a ver si funcionan las revers, tío, no sé qué ha pasado. Ya, no sabes tocar sin revers, para dejarnos. Ah, es que me gustan las revers, tío, Tony. Hombre, claro, claro, coño. Funciona o qué? A ver, a ver, lo voy a enchufar. Lo enchufo. A ver, dale. Así. Se ha roto. Se ha roto. Ah, tío. Sin revers. Ah, bueno, espérate, 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 espérate. ¿Vas a conectar otra cosa o qué? Sí. ¿O qué va a ser? Ah, venga, voy a tocar un par de lees mientras conectas. Es que tiene el rebe. ¿Te parece o qué? Toca, toca, toca. Venga, voy. Voy. No, voy a tocar un par de lees mientras conectas. no, no. No, no. No, No, no. No, No, no. No, Ya, guapísimo ¿Ya funciona? Ahí está, tío Sí, señor Decíamos, el Dick Albert King, ¿no? A ver si lo haces Joder, bien Ese con el... Haciendo bending con el dedo uno, ¿no? Yes Oh, pero lo has hecho desde... Un momento, un momento Has hecho trampa, ¿no? No, sí, ¿por qué? Ah, lo haces todo, ¿sabes? Sí, sí, sí Ah, hostia, yo no lo hago así Yo creo que lo hacía así, ¿eh? ¿Sí? A ver No, claro, yo hago desde aquí Hago un tono Ah, no Ah, está guapo eso, ¿eh? No lo hacía así yo Ah, pues sí Y aquí también lo hacía, ¿eh? Muy guapo, tío La séptima y bajar a la sexta Que eso es difícil también El... Eso, ¿no? Uf Para mí es como... Ah... Pero tú, tú haces... Como dos bendings Tú haces guagua Y yo hago como dos clics Hago clac, clac O sea, no hago doble bending Es como... Ah, pero tú muevas la mano A ver No, mira, mira, fíjate Lo voy a hacer muy lento Mira, hago... Ah... O sea, claro, tú subes un tono y medio y bajas, ¿no? Exacto Ah, joder Eso es Maravilloso Soy buena linda, ¿eh? Y el truco... El truco... Sí, sí El truco para mí, para la gente que lo pruebe Es que, curiosamente Y eso no sé A ver, que algún físico me comente esto, ¿no? Pero siempre tienes que bajar Mucho menos De lo que tú crees, tío Sí Exacto, tío O sea, hay que bajar Como... Lo que a ti te parezca que es nada Pues con eso La cuerda ya baja a medio tono No sé muy bien Sí, ¿eh? Si es que pasado un tono Hay que hacer menos fuerza Para que suba más la guitarra Podría ser Porque es física No tengo ninguna idea Pero normalmente Si tú... Imagínate Si tú divides esto Esto La fuerza que haces para ir a un tono y medio Y la divides como en tres Para mí, para bajar medio Tendría que hacer esto, ¿no? Mentalmente Pero siempre te pasas Siempre está como mucho más cerca Es bastante menos, tío Claro, es como... Ahí Y ahora es como... Casi nada Es como... No, curioso eso En la proporción de lo que sube Es bastante menos Lo que tienes que bajar Que subir Exacto, exacto Pero veo que ya lo sabías Porque lo has hecho de puta madre Muy bien Míralo, míralo Ya lo tienes, tío A mí me encanta El de Albert King también De... ¿Cuánto es? Dos... Dos... Dos y medio, ¿no? Dos... Sí, dos tonos Justo Guapísimo Eso, sí, señor Eso Eso A mí me gusta el de... Yare Genico Que hace No, es como... Y ahora Atrás Bueno, más o menos Y ahora Lo que decíamos antes Sin darle varias veces Solo una vez Eh, amen Ahí está, tío Ahí está Más o menos Más o menos, tío A mí una cosa Que sí quiero corregir Con los bending Es que hay gente Que hace esto Eh... O sea Ah, la bajada La muerte del gato, tío No, sí O sea O sea Si tú quieres bajar Que sea como Pero no sé No hagas esto O sea Que es que ¿Cuántas veces No has oído esto aquí, no? En plan de Que es como Yo siempre digo Tío, para arriba Y ahora decide, ¿no? O Incluso Aunque vayas a esa nota No se oye la bajada Fíjate Muy pocas veces Se oye la bajada A no ser que sea Algo buscado En plan de Claro Entonces Que tú lo busques Sí Pero si no Sí, pero que no se olviden Que también la bajada Hay que afinarla O sea Es lo suyo Que no se quede En estas notas Ahí A no ser el truco Que hago yo siempre Que siempre Que lo llamo El otro día Alguien me dijo Que se parecía más A un fantasma Que a una llorona Pero yo lo llamo La llorona Supongo que por la pérdida de terror ¿No? Que siempre hago esto Imagínate En un sitio muy triste ¿Vale? Mira Ahí viene Como que va bajando ¿No? Es como No Es un poco Entre fantasma Y una mujer llenando Sí, sí Ese vibrato Sí, el truco ¿Cómo lo piensas tú? Por ejemplo Porque yo cuando lo intento explicar Digo que es como Que hago el bending Y como que vibro Pero como que me imagino Que voy perdiendo la fuerza ¿No? Sí Bueno Pues Sí, yo vi como soltando Soltando Pero controlando Y Y vibrando Oye, me gusta esta guitarra Me queda guay Lo estoy viendo aquí Sí, te queda guay Pero es porque hago juego con el jersey ¿Eh? No te creas que Ah, claro Mira, otro que hago mucho Que me hace mucha gracia, tío Que es un truco muy tonto Pero que es afinar el bending Hacia arriba y hacia abajo a la vez O sea, hago esto Ah Eso me gusta Pero si lo hago muy rápido Suena como un Mira Eso no me sale a mí, tío No lo he intentado alguna vez, tío Y no me sale, tío Está muy guapo esto Estoy gracioso por hacerme Sí, sí, sí Es como Pero claro Solo lo puedo hacer en la tercera cuerda Porque segunda y primera En la primera no Porque en la primera Es que no tienes margen En la segunda tampoco Claro En la cuarta podrías Pero Pero tiene Claro, no A ver A ver Podría intentarlo Yo bending para abajo Antes Cuando empecé Si hacía bending para abajo Como Pero Pero Siempre Ya Para mí es más natural Estirar que Mira que es difícil Cabronazo, tío El hacer el 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 vibrato tan rápido Como tú, eh Es que es rapidísimo, tío O sea, tienes ahí A lo Paul Kosov, ¿no? A lo Paul Kosov, tío Sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué más? Un par Un par de leeks en mayor Va, que el mayor El que lo han olvidado El de Rollo Pero Pero en la Seguimos en la La mayor La mayor Bueno, aquí Pero en un contexto De blues rock También Sí Lo que Rollo esto Oh Otra Ya, ven Cuarta menor Sí, señor, eh Me ha gustado mucho este Yo no lo hago Yo no lo hago nunca Este El de No, aquí ¿Cómo lo has hecho ese? A ver, el de abajo Eso, sí Yo creo que he hecho esto Me encanta Guapísimo, eh Me gusta mucho, tío Una cosa Yo lo que hago mucho en la Es hacer esto, tío El El Parece la tontería Pero hacer esto O sea, si estás ahí Guapísimo, eh Ah, bueno Y el Footloose, ¿no? Así Claro Y bueno Y a mí me gusta Como acceder a Mayor, eh Evidentemente, ¿no? Esta es muy Famosa Sí, cuando pasa de Mayor a menor Mayor a menor, eh Y aquí también, tío Que la gente No veo mucha gente Haciéndolo aquí, ¿no? Qué guapo eso, eh A ver, explica 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 Que se me ha gustado Mucho Bueno, aquí Aquí tiene También Sonoridad mayor Sonoridad mayor O sea, aquí he hecho Está sonando Ahora que haces tanto Bending y tal Está sonando peligrosamente Cuando yo hago el fake slide, ¿no? El, a ver A mí eso es que no me sale, tío No, eso al final Tienes el ataque El ataque Hacerlo así, ¿sabes? A lo A lo A lo A lo direct track, ¿no? O sea, es Hacer eso Y ir con slice, tío Pues yo mezcla Como slide y bending Sí, para, para Pero fíjate que el bending aquí Para mí Lo importante del bending Estoy haciendo esto, mira Por ejemplo, ¿vale? Pero no me sale Vale Y lo haces casi todo con el 1, claro Al ir hacia atrás Al bajar Este es el 3 Y ahora 1 1 Y 1, ¿no? Pero el truco Lo que has dicho tú De esto Con el bending Para mí el bending aquí No es tan importante Porque yo podría hacer No podría hacer así y tal Sino que Lo importante del bending Es la bajada Para que se imite a un slide Hacer esto Eso Y lo importante para mí De hacerlo así Eso Eso, eso Es como cuando hago esto Lo de Qué guapo, ¿eh? Oye, ¿tú haces algo tú? Un lick mayor, tío Un lick mayor, ¿eh? A ver Por ejemplo Un lick ¿Qué que lo quieres? ¿Blues? ¿O más melódico? ¿Bluesero? Lo que tú Te da absolutamente igual, ¿eh? Vale Va a sonar bien De otra forma Voy A ver Esta es tu idea Y a la quinta Como ese Coño, BB King Box No hemos hablado de esto Sí, claro Eso es, tío Eso es, eso es Oye, y antes de No sé cuánto Cuánto Tengo que grabar Este capítulo y tal Antes de marcharme Pero antes Sí Eh Un O sea, acompañamiento, ¿no? Acompañamiento Ah Un riff Los grandes olvidados, tío Un riff Un acompañamiento Claro Antes has hecho algo muy guay, tío Que estabas haciendo un Este típico, ¿no? Has hecho el Ah A lo A lo A Chris Kane Ah, eso Eso lo haces mucho Es cuando está Bueno, no sé si conocéis esta figura De, de, de Creo que ha sido un la seis Es que no estoy seguro Esto es un Sí Es un la sexta Tienes Séptima Tercera mayor Sexta Y tónica La seis Y claro Y cuando Y cuando va a la cuarta Sería esta Que esto sería un Semidinvenido Eso sería un Re nueve Re nueve Vale Bueno, sí Sí, porque lo tienes que ver Lo tienes que ver O sea Claro El acorde es lo que tú dices Pero claro Si lo ves desde aquí Es tercera, séptima, novena Tinta Claro Re nueve Bueno, entonces Claro, tienes el uno Claro Y tienes que pensar Que si esto es el re nueve Aquí Esto es un la nueve Entonces Chris Kane Cuando está aquí Y cuando va a volver el uno En vez de volver aquí Hace Muy guapo, eh A ver Tocamelo en ritmo A ver Aquí no Creo que Ahora Ah, no Ahora Está guapo eso, eh Yeah Ya Está guapo Buenísimo 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 Vale, pues yo voy Yo voy a enseñar a alguno Que sea, por ejemplo A mí me gusta mucho En Blue Rock Usar las disonancias, tío De las cuerdas al aire Entonces muchas veces Ajá Estando en la Lo que hago es usar Este sol, por ejemplo Uso todas Pero bueno Vamos a poner este sol Este sol Es esta nota Suponiendo que la guitarra Está afinada bien, ¿no? Vale Entonces esta nota Y esta nota es la vida Que sería la séptima De menor de la Claro Muchas veces hago esto Lo hago aquí O aquí O aquí O aquí O aquí O sea Eso es muy Schofield Muy John Schofield Sí, pero fíjate Mira Eso era muy guay Claro Muy Aerosmith, ¿no? Total Sí, muy Aerosmith Muy Aerosmith ¿Qué más? Y último Uno que sea Te la vendo Ya te lo he dicho Tres veces, tío Y uno Último league Va Uno que sea un poco más A lo mejor Demandante En cuanto a D2 Para los advanced Maravilloso, tío Hasta aquí Repítelo, tío Estaba mirando A ver qué iba a hacer, tío Pues ese me ha gustado mucho Algo así ha hecho, ¿no? Guapísimo Me gusta mucho Sí, porque mezcla Como un poco Sonoridad mayor Porque mete la séptima Me ha gustado Creo que ha hecho esto, tío Muy bien Sí, pues Guapísimo Ah, bueno Tienes que Tendrás que explicarlo Bueno, pues Estaba mirando A ver qué iba a hacer Y he hecho Bueno Con el blue note Aquí séptima más Que fíjate Que el mismo dibujo Y aquí he hecho Dobles notas Muy guapo, tío Me gusta mucho, ¿eh? No, aquí Aquí Es tercera Tercera Sí, y antes de eso Muy guay, ¿eh? Me gusta, me gusta Sí, señor Muy bien, tío Me ha molado mucho, ¿eh? Sí, señor Joder, me agarro tú Muy guay Joder, ahora Claro Yo iba a hacer algo Más fácil, tío Pero bueno A ver Yo voy a hacer Por ejemplo Bueno, pero esto no es difícil Creo, ¿eh? Bueno Voy a hacer Un no Así bonamasero Para la gente que Quiere, ¿vale? Mira, voy a hacer Bonamas se pasa mucho Por la novena Entonces voy a hacer eso Voy a hacer ¿Vale? Ya voy para abajo Y ahora me voy a la posición 2 Y hago Ya acabo en ese Bendice Sí Bueno, mira Esa sería Eso sería ¿Has visto? El story, tío Vamos a un Ferrari Ahí, por ejemplo La mano derecha Si va nota, nota Apoyado con la mano derecha Ahí sí Sí Ahí sí Y fíjate que ahora Por ejemplo No tengo mucho gain Y ahora estoy tocando desenchufado Tío La gente cree que a veces Para tocar rápido Necesitas gain Y en realidad lo que necesitas Como más técnica, ¿no? Porque esto La pulsación Sí De tocar relajado, tío Porque mucha gente también toca así Y en realidad, tío Yo soy capaz de hacerlo Por ejemplo, mira Fíjate, mira Como muy suavecito, ¿ves? Muy suave de la mano derecha Claro, no estoy tenso aquí Sino que es Claro Mira, muy difícil para hacer esto, tío Perdona que te dé tal Para que lo practiques Tú o cualquiera, ¿no? Fíjate Es hacer esta tontería Mira ¿Ves que la cuerda aquí? Voy a botear aquí Y hago ¿Ves que la cuerda suena diferente? La tercera y la cuarta, ¿no? Sí Vale Lo voy a hacer así ¿Se oye? Con el micro se oye, ¿no? Que llega el Yo lo escucho Kiki cucu Vale, fíjate La batidora, Tony Pero que Pero que suene Que suene Como Lo más Limpio posible Dentro del ¿Ves que suenen las dos notas? No es esto Claro Sino Esto se llama batidor, ¿no? Fíjate Está haciendo abajo Abajo, arriba Abajo, arriba O sea Tata, tatu, 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 tuku Dios Inténtenos usted No, yo no ¿Qué quiere, tío? Eso no me sale, tío Encima tenía la mano Estaba sentado encima de la mano, ¿sí? Ya, claro, claro Ahora Eso es, tío Ya está Ya lo tienes No me sale, ¿has visto? Bueno, si lo practico No, pero Yo ahora Lo practicaría así Hay un momento Claro, lento Cuando lo has acelerado ha habido un momento en que se ha oído Como dos cuerdas a la vez Eso es lo que tienes que intentar evitar, que sea como súper limpio Y relajado, ¿sabes? Todo el rato Pero primero tengo que practicarlo así Claro, claro, primero lento No, pero estabas ahí, estabas ahí, tío Y luego le pones notas Es que un poco, bueno, spoiler Pero es lo que tú pusiste el otro día, la llave 2 Que lo estuve viendo en tu club de WhatsApp Sí, bueno, spoiler, ¿no? Eso ya es la lección del lunes pasado Sí, iba de esto, de la llave Porque yo le llamo la llave a esto Porque en movimiento es como abrir una puerta, ¿no? La llave Vale, tío, señor Pues si quieres, pasamos a las secciones ¿O quieres añadir algo? No, ¿no? No, que me gusta esta guitarra, tío Ya te veo, tío Al final me vas a tener que comprarte Vale, pues si quieres voy a poner ¿Qué te parece si pongo esto? A ver, a ver, a ver que lo encuentre A ver que lo encuentre A ver que lo encuentre Esto que seguro que no han ni pensado Sí, sí, lo he pensado Ok Sí, señor Cuénteme usted O empiezo yo A ver Como tú quieras Empiezo yo, que lo tengo aquí, va Entonces yo he pensado El álbum de esta semana Es una banda que Dijo en su momento En una entrevista que le hice A Eric Steggel Y que luego hace poco Un alumno me recordó Que yo no había prestado atención En esa entrevista De una banda que le gusta mucho a él Y que yo tenía Y ya te digo Poco escuché Se llama Giant O sea, Giant Como G-I-A-N-T Y el disco se llama Time to Burn Blue Rock Muy bueno Giant Me suena a mí Dijimos de poner un trocito, ¿no? Espérate, lo voy a poner Voy Mira Youtube La banda sonaría El qué Sí, Youtube Copyright Exacto Youtube Mira Por ejemplo Sonaría tal cual que Así A ver un momento Ahí viene O así ¿Qué está en el re? Sí, el re Tío, pero No son los más ochentas, tío Ahí parece Es ochentas Pues mira Se ha visto tu vídeo De la llave, tío Sí Bueno, es este rollo Muy guitarrero, tío A la gente que le mole No es clásico esto O sea Tiene influencia clásica Pero es bastante ochentas, ¿vale? Que estaba en fase tenida, ¿no? En fase tenida No sé Bueno, yo voy a recomendar un disco, tío Atento No es Es de este milenio Vale 2014 Bueno El grupo The Flaming Lips The Flaming Lips No los conozco No, no, tío Y Bueno Aunque un poco trampa Alejandro Alejandro Trozos cortitos, ¿eh? Que luego YouTube Sí, sí, sí Porque Hicieron Esto un poco trampa Porque hicieron El Sgt. Pepper De los Beatles Lo hicieron de nuevo Como ellos En su versión O sea, son Vale Es el disco entero Del Sgt. Pepper Pero hecho Por ellos Como Su visión Entonces Vale Tiene Pero qué diferencia hay Principalmente entre O sea, es la visión De una banda Sobre ese disco La versión de una banda Sobre Con diferente Producción Diferente instrumento Vale Este sería Losing the sky with Daemon Pero Es que hay Mucha discusión Joder, cambia, ¿eh? Sí Y pone Fíjate, ¿eh? Flaming Lips Smiley Cyrus Y Moby Esta canción ¡Hostia! Sí Curioso Sí, tío Y Y es eso La Como O sea, no es como No es Hostia, hacemos las mismas canciones No, es Ya, ya, ya Es como una movida Y es un disco bastante interesante Flaming Lips Es un grupo muy chulo, tío Lo escucharé, tío Y siempre hacen como Eso O es un disco especial Que hicieron este en concreto Es un grupo muy peculiar, tío O sea ¿Lo escucharé? Sí ¿Lo escucharé? Bueno, el disco se llama With a little help from my Friends No, from my Bueno, como friends Pero en vez de una R Una W Friends 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 For friends Friends Vale, ok ¿Tenemos alguna consulta? ¿No? Hay consulta Hay consulta, tío Es una consulta Espérate Pongo la intro Pongo la intro Pongo la intro Pongo la intro Mientras la buscas, tío Consulta Vamos allá Hay un poco de fake slide también Hay un poco de fake slide ahí, sí A ver No la he escuchado Como siempre Y es antigua Maravilla No sé Es del 14 de febrero O sea Un... Vale, un mes y medio Hola, ¿qué tal? Soy Oyer Y bueno, lo primero Quería daros las gracias Por crear la república del tono Y por todas las horas de lecciones Y de disfrute que nos estáis dando Y nada Y luego Al hilo de la Les Paul 59 La Junior de Tony Que plazó guitarra, por cierto Quería preguntaros sobre las P90 ¿Qué preferís? ¿Una guitarra con una P90? ¿O con dos P90? ¿Y en todo caso ¿Para qué utilicéis unas y otras? ¿Qué tonos sacáis de una y de otra? ¿Y si lo utilizáis para diferentes tipos de música? ¿O estilos? ¿Qué voy a decir? ¿O si son muy versátiles? ¿Cuál de las dos es más versátil? ¿Vale? Muchas gracias Y felicidades Es muy simpático Buena pregunta Joder, ¿eh? A mí las P90 me encantan Es una pastilla que Creo que tiene algo más de dinámica que una Paz Un poquito menos de salida Por lo cual Bueno, te va a costar Más saturar el ampli Si con una Paz Digamos, satura el 6 O con la P90, el 7 Pero Pero en cuanto a lo que es Su pregunta concreta ¿Tú prefieres una guitarra con una P90 o con dos? O sea Bueno, de hecho Tú no tienes ninguna guitarra con una P90, ¿no? ¿Todas tienen dos o tres? Sí, sí, sí Tengo la Junior ahí Ah, la azul, es verdad Claro Entonces, por ejemplo Si compararas esa con Con la SG Que sería la misma forma y tal Claro, en la Junior no tienes pastilla de mástil Claro Bueno, ni media Pero bueno A ver Yo Me gusta mucho el concepto de la Junior Porque solo tiene volumen y tono Y la verdad es que puede sacar bastante jugo con eso Y como que te simplifica La vida La vida un poco, sí Si vas con un contexto de Toco con el Ampli Pulso el Fuzz Y juego con el todo el rato Claro Con el Stombe Con pedales Claro Pero claro Después se echa de menos Aunque tú saques sonidos Más dulces Con una sola pastilla No es igual que cuando la pastilla Está en esta posición, tío Que tiene una frecuencia Bastante chula Muy diferente Y muy diferente, claro Claro, claro Yo prefiero dos Y aparte Después que las combinadas entre sí También son muy bonitas Yo prefiero dos Que noventa Claro Buf Yo voy a contestar Voy a decir Que si voy a Voy a grabar algo ¿Vale? Voy al estudio O lo grabo yo en mi casa En mi estudio Lo que sea Creo que elegiría dos Por el hecho de versatilidad A no sé qué Si es en directo Creo que con una Me apañaría Y sería feliz con una O sea En directo no me haría falta La pastilla del mástil Porque creo que Lo puedo conseguir Un sonido bastante parecido Bajando el tono Y con algún pedal Y tal Ajustando la EQ bien Y en directo Creo que daría el pego Guay Sí En disco Preferiría tener Los dos sonidos También es verdad Que por ejemplo Está la teoría esta De que Que también es física La teoría de que Una sola pastilla Chupa menos las cuerdas Que dos pastillas ¿No? Porque son imanes Y que el tenón No está perforado O sea Hay como varias cosas Que yo creo que Afectan el sonido Pero Claro Para eso Tendría que coger Una guitarra Con una P90 Quitársela Y aún así Sería diferente Porque el hueco Seguiría estando ahí ¿No? Sí Entonces como que Siempre está la duda Tío Yo Ya te digo Directo elegiría una Estudio elegiría dos Aunque sería igual de feliz Con Either way ¿No? Pero bueno Yo por versatilidad Pero vamos A veces Yo con Sarri He tocado con la Junior Y con I Love Tom También he tocado con la Junior Y hago el bolo Enterito Vamos La verdad es que Es muy versátil Pese a que tiene una pastilla Es muy versátil Sí, sí Sí, sí Lo es ¿Alguna más? ¿Tenemos alguna repu más? No No, ya está Gente con el Caliope Que ya está Que ha sido un poco Pedir disculpas A la gente que ha habido Problemas con Con Seguro y tal Sí Pero bueno Ya están todos Creo que están todos Están todos repartidos Sí Sí, sí Y también pedir perdón Bueno, perdón no Pero que lo hablamos también Que hubo cuatro Concretamente Que al final se quedaron sin dueño Por motivos diversos y tal Y que yo puse un post en Instagram Y no sé Cuántos mensajes llegaron Se sentaron en Instagram Pero a lo mejor había Treinta Treinta y pico mensajes Y yo iba diciendo Queda uno No, no Espera Sí, sí que queda No, pero tal Y al final Uno me escribía Si me escribían a las cinco de la tarde Oye ¿Cuál queda? Y yo le decía El surf green Y a las seis y cuarto Me decía Vale, me lo quedo Y era como No, tío, ya no O sea Ya es como Y me supo mal, tío Porque hubo mucha gente Que me dijo Vale, me lo quedo Y es como Tío, es que has tardado Media hora en contestarme Y en esa media hora Sí, sí, coño Lógico Porque estarás en otras movidas Y ha venido otro Y me ha dicho Vale, me lo quedo Directamente en plan de Sin Y me supo mal Pero bueno Ya haremos otra tirada Más adelante Bueno, estuvimos hablando Cosas del Calliope Pero no sé si pueden contar No cuentes nada Y eso era MK3 on the way, ¿no? Sí, pero hacerle algo diferente Sí, un poquito Un concepto diferente Ya lo hablaremos, tío Ya habrá tiempo Ah, y por cierto Otra cosa más Que creo que un chico Se enfadó cuando dije Sobre el metal Pelea de perro ¿Sobre el qué? Sobre el metal Ah, sí Ah, lo de Meshuga Hombre Lo dije en un contexto Totalmente de broma Alejandro Esa gente toca Mucho más que tú Hombre Evidentemente Tiene una técnica Que más quisiera yo tenerla Y que se atusa menos el pelo Seguro Pero que no lo dije Es verdad, tío Que yo respeto todo Lo dije muy de broma Es que no tiene No tiene medida, tío Yo es que trabajaba Antes En una tienda de música Y al encargado Le encantaba Todo ese tipo de música Y venía un chico Que le dicen capi Que siempre venía allí Y decía Ya está Lirra Con la pelea de perro Y me hacía muchas gracias, tío Entonces Ya, ya, ya Yo lo digo Pero de una forma Ya, ya Respetuosa Claro, hombre Que evidentemente Yo en la furgoneta Cuando vamos con nuestro técnico Que siempre pone Meshuga Pues nos lo tragamos Que vamos de O sea, a mí no me mola Pero No, es que no te puede gustar todo Está bien, no pasa nada Esos son gustos, tío Y hay que respetar los gustos, tío Pero bueno Me había hecho un té verde Para el capítulo Y me lo he dejado aquí Joder, qué desastre, tío Pero bueno Pues nada Yo me voy a seguir haciendo cajas Y que no me queda nada, tío Ha hecho caja con zen Ah, vale ¿Cómo? Sí, cajas Cajas con zen Qué cabrón Qué cabrón Muy rápido, tío Está muy rápido, eh Que nos vemos la semana que viene, tío A ver No sé dónde coño Grabaremos el capítulo Ni cuándo, ni cómo Pero intentaremos conseguirlo Sí, señor Bueno Así que Oye, hoy hemos hecho muchos leaks Pero ¿quieres despedirte con Algunos leaks? O no Uno muy fácil, tío Muy fácil De Peter Green En re Ya está, eso Me ha gustado Vale, pues En re Voy Vale, perfecto Y como siempre Y como siempre Señores Nos vemos la semana que viene A cuidarse Chao, chicos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao